Es muy irónico que este banco ha prestado dinero para este proyecto aquí en Sunnyvale, California. El proyecto está grande, unos 300 mil pies cuadrados de oficinas, tiendas, todo de clase A. Pero hace como seis semanas, el constructor pidió al banco más dinero y ellos negaron a él. Entonces no hay construcción, no hay trabajo, no hay movida económica. Lo raro es que recibió este banco, dinero del gobierno federal para ayudarles con sus cuentas. Pero este banco ve algo de mucho riesgo en este proyecto. Tanto riesgo que está puesto a perder toda su inversión, lo que ha prestado, para no perder más. Así es la crisis económica y la ironía en California y Estados Unidos.